Hola Doneteros, soy Alberto Picazo y estoy aquí para resolver una duda que creo que puede pasaros a más gente que estáis siguiendo el curso y prefiero hacer un vídeo para demostraros y que tengáis cuidado. La duda venía porque no pasaba una build. En build on release, en el proyecto de coworking, le estaba todo el rato dando fallos de build de que no encontrara el parámetro. Entonces, vamos a ver cuál era el error, os lo digo y así lo tenéis en cuenta para si os falla que sepáis. Pues nada, accederíamos a la build, el edit pipeline y el error que tenía, tenía algunos errores, pero el más importante era que había metido un enter en los argumentos. Entonces, tenía por un lado, en el agent pool, tenía seleccionado el pool que tiraba del pipeline. Entonces, ya lo comenté, por un lado, si tenéis un agente de... creado un servidor de builds, pues seleccionaré el agente. Pero si no, si tenéis que... si vais a tirar del hosted, tenéis que usar el hosted Visual Studio 2017, ¿vale? Que ya sabéis que Microsoft os da... no recuerdo el minuto, 140 minutos al mes o por ahí para que podáis compilar vuestras aplicaciones. Pero no podéis seleccionar el hosted, ¿vale? Porque si estáis usando Netcore, ¿vale? Si usáis Netcore, tenéis que usar el hosted Visual Studio 2017. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de hacer build, ¿vale? Como no os he pasado el script y seguramente está mal por mi parte, lo dejaré también en la descripción de este vídeo. El error que había cometido fue que por un lado, aquí había puesto skin en vez de skip, con lo que este parámetro ya no existe y va a fallar. Y por otro lado, se ve que la pantalla subiera pequeña y al llegar aquí metí un intro, ¿vale? Ahora mismo, no sé por qué, no puedo meter un intro. Seguramente si lo pegara en un notepad y metiera un intro, podría, ¿vale? Vamos, voy a probar. ¿Vale? Lo he pegado en otro lado, ¿vale? Bueno, por lo que sea me lo pone bien. La cuestión, no sé cómo lo llegaría a haber hecho, pero la cuestión es que aquí, en el barra P, que es donde se guardan los parámetros, tenía un salto de línea. Entonces no reconocía este comando con este parámetro y el fallo que da todo el rato era que no encontraba un comando para ejecutar. Y por otro lado, que no tenía bien copiado algunas cosas en los argumentos. Yo digo que os voy a pegar esto para que lo peguéis y no tengáis ningún problema. Por el resto de cosas iba todo perfectamente, pero como he visto que puede ser algo que a lo mejor os pase a más de uno, pues prefiero hacer este vídeo. Y que si os dan errores al hacer la build, pues bueno, si van surgiendo otros problemas, iré completando los vídeos. Pero de momento, pues lo voy dejando por aquí. Pues nada más, un saludo y nada, espero que os esté gustando el vídeo. En el vídeo y en el vídeo.